Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro artículo noticioso en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche 911 GT3 Cap 2021 y como dice el título aquí mismo, el auto de carrera por excelencia sube de nivel. Bueno, la nueva generación del modelo Cap, del famoso modelo 911 de la compañía Stuttgart, se presenta con mejoras en el nivel mecánico y también aerodinámico y teniendo como potencia 510cb y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Porsche estrena la nueva generación de su modelo 911 GT3 Cap, eso quiere decir, llega con mejoras en la aerodinámica, también con spoiler o alerones mucho más grandes y con mayor anchura. Y con una potencia llegando hasta los 510cb y por primera vez se va a poder utilizar en estos vehículos combustibles sintéticos. Bueno, con la llegada de la generación 992 del modelo 911, la compañía Porsche, era cuestión de tiempo para que empezaran a aterrizar sus ediciones de carreras. Bueno, este fin de semana llegó una de las primeras que además los más fanáticos de la Fórmula 1 van a conocer porque actúa como la telonera de la categoría reina mundial del deporte motor. En muchas de sus carreras en muchas de sus carreras en la muy conocida categoría Porsche Super Cap y se está refiriendo al modelo 911 GT3 Cap, eso quiere decir, uno de los automóviles de carrera más populares del mundo que llega por fin con su nueva versión basada en el 992 que está lista para participar en competencias de medio mundo. No en vano, la automotriz alemana Porsche señala que este nuevo vehículo no solamente va a correr en la Porsche Super Cap, sino que también en muchas otras competiciones nacionales en países siendo este como por ejemplo Alemania, Francia, Norteamérica, Benelux y también el continente asiático. Sus futuros conjuntos y también corredores se van a encontrar con una nueva máquina 911 GT3 Cap que mejoró en diferentes apartados partiendo por el puesto de su bloque que si bien sigue siendo un motor boxer de 4 litros con 6 cilindros ahora posee una potencia mayor de 510 cv cuando la versión anterior tenía 485 cv. Bueno, sin embargo la gran novedad en este apartado del motor no es tanto en su potencia sino en el hecho de que ahora se va a poder utilizar combustibles sintéticos o sea combustibles no contaminantes y alcanzar la máxima cifra lo que implica una interesante reducción en las emisiones de dióxido de carbono y todo ello sin mermar tampoco su característico rugido que sigue emergiendo de un sistema escape que posee una configuración similar a la de la máquina anterior otro gran apartado que mejora en este 911 GT3 Cap es su aerodinámica y agarre mecánico y es que este nuevo modelo se ha visto beneficiado por una carrocería que ahora es más musculosa pero también ligera que por primera vez cuenta con el cuerpo ancho de un 911 turbo dejando una parte frontal con una anchura de 1902 milímetros que ayuda a mejorar no solamente el agarre y también la conducción esto se complementa con un apartado aerodinámico optimizado gracias a un alerón posterior o spoiler como quieran decirle y faldones mucho más grandes así como también un spoiler o alerón como quieran decirle también frontal reubicado para un mejor funcionamiento de esta manera esta máquina cuenta con un manejo más estable especialmente en curvas rápidas también existen novedades de calado en su sección interior donde se encuentra un puesto de conducción bastante similar a su hermano mayor el 911 GT3R que posee una gran pantalla color un nuevo volante de carreras hecho de plástico reforzado con fibra de carbono y controles iluminados para estar al tanto de todo todo ello además posee una ergonomía mejorada pero también y sobre todo en el compromiso de la compañía Porsche de crear una máquina que sea rentable para los mismos equipos imaginándose que tanto a nivel de adquisición y mantenimiento como también en reparaciones bueno sobre sobre lo primero que se tiene datos es que este nuevo Porsche 911 GT3 Cap 2021 tendrá como precio 225 mil euros algo así como 223 millones de pesos chilenos su debut se va a hacer en las diferentes series Cap repartidas por todo el planeta incluyendo claro está la Porsche Super Cap los primeros ejemplares van a comenzar a llegar a los mismos equipos para febrero del año siguiente 2021 y bueno con esto me despido adiós que me fueran chau